Hola chicos y chicas, soy Vega, bienvenidos a mi taller de flores de papel. Hoy vamos a fabricar una flor muy especial, porque es para realizar una ofrenda virtual. Es el día de María Auxiliadora. Espero que os guste. Os vamos a enseñar a hacer esta flor para María Auxiliadora. Primero cogemos un folio y con las tijeras recortamos un círculo. Nos tiene que quedar así. Luego con el círculo vamos recortando una espiral y nos tiene que quedar una base en el centro. Así. Ahora cogemos la punta de la espiral y poco a poco vamos enrollándolo todo hasta llegar a la base. Cuando lleguemos a la base tenemos que echarle un poco de pegamento aquí y presionar un rato. El resultado es este. Luego cogemos un folio verde o lo pintamos de verde, lo enrollamos y lo pegamos. Y se lo añadimos a la flor. Nos tiene que quedar así. Bueno, espero que os haya gustado mi flor. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!